bien, ahí comenzó la grabación perfecto muchachos estamos en condiciones de seguir no sé si quieren preguntar algo de esto último que hemos visto yo no tengo ninguna pregunta bien, miren lo que sigue vamos a ver si yo les voy advirtiendo que lo anoten como algo de parcial o de examen esto sí esto entra para que lo tengan bien en cuenta me voy a fijar en la hojita siguiente a ver si no sé si están viendo la pantalla cualquier cosa me dicen ustedes acá tendría que agrandar un poquito pueden ver si cambio de hoja no, pero al menos yo sigo viendo la misma transformación de forma bien entonces voy a dejar de compartir voy a compartir de vuelta y voy a señalar la hoja correcta ¿se puede observar ahora? sí, pero bien, esto también anótelo normalmente se pregunta en algunos parciales que corresponden a la materia a la segunda al segundo porque el primero ya pasó perdón va a pasar ya saben que es lo que viene incluso le pusimos fecha no sé si se acuerdan del primer parcial cuando es la fecha dice 27 de este mes lo tienen anotado ustedes que es análisis completo le hago acordar esto que está acá también vayan vayan marcando que entraría en el parcial ¿se entiende? bien vamos a ver tipos de señales bueno hay alguna esta es muy importante la señal periódica la periodicidad de una función es algo muy fuerte hay muchas señales que vamos a tratar nosotros que son periódicas y es que se repite al cabo de un tiempo que justamente es el periódico uno se posiciona en cualquier instante de esa señal suma hacia adelante o hacia atrás en el tiempo y exactamente ve el mismo valor es una condición muy fuerte de una señal se entiende el concepto de periodicidad incluso hemos dicho que una de las funciones muy útiles de variable compleja que vimos es la exponencial que justamente es periódica piensen como está definida la periodicidad algo bastante simple dice la característica fundamental de una señal periódica es la existencia de una constante que está con T mayúscula que es un número real tal que la señal acá me he puesto en tiempo continuo x de t es igual a x de t más el t grande que hemos definido como periodo de la señal dice que el t grande es una constante y el t chiquito es una variable o sea en cualquier valor de t que se me ocurra de la variable la t chiquita la señal se repite o sea es una condición muy fuerte lo que si yo les puedo adelantar es con una señal periódica cuando uno va a hacer un estudio de frecuencia esas frecuencias en el eje de la frecuencia la forma de esa función es totalmente discreta o sea hay señales si yo paso esta periódica al dominio de la frecuencia voy a ver que en el eje de la frecuencia la función que representa la frecuencia que contiene esa señal periódica es totalmente discreta y vamos a ver que las transformadas antes de ser una transformada por ejemplo hace una serie para representar con funciones más simples a cualquier función eso hace Fourier lo hace con señas y coseno y esos los valores del seno y coseno que representan a cualquier señal periódica son absolutamente discretos eso es una una pregunta que siempre hago a los alumnos incluso en el final y vamos a ver que siempre una señal periódica su espectro es discreto o sea tiene la fundamental que coincide con la inversa de T ahí y después si tiene armónicos y vamos a ver que son aparece en número entero de veces el valor fundamental doble triple cuatro cinco así por los números n para arriba hasta infinito o sea que yo me detengo acá a comentar qué es lo que vemos a posterior si si esta señal el tipo de señal que llamamos periódica tiene una característica fundamental muy fuerte que es que su espectro de frecuencia es totalmente discreto bien qué más podemos decir fíjense que acá estamos haciendo un análisis en tiempo continuo tiempo discreto será exactamente lo mismo en el sentido de que que la señal ya sabemos la discretizamos en el tiempo pero también podemos distinguir que se repite a cabo de un periodo de tiempo fijo bien entonces dicen entonces se conviene definir si una señal es periódica su periodo es el del menor valor yo sé que yo podría poner 2t también o 3t o el t que se me cante digamos hablando de periodo y voy a ver que esa función que se escribió acá que esta que tiene el signo 1 acá el llamado 1 si fuese un 2, 3 o 4t también va a ser igual es obvio entonces para no confundirnos siempre se toma el menor y a ese le llamamos t sub 0 se entiende ¿no? bien acá está escrito que el menor de los valores de t hablando de t grande como una constante lo vamos a eliminar t sub 0 y periodo ese periodo es fundamental bien ahora si uno tiene una señal que no cambia en el tiempo si es una línea no se puede definir periodo o sea si la función es una constante el valor t no se puede definir consecuencia esa señal no es periodo bueno entonces para las señales que no son periódicas si uno puede encontrar el t o el t sub 0 convenimos decir que esa señal es a periodo existe un montón de señales que no son periódicas por ejemplo en este momento si yo pusiera un micrófono delante mío y capturara la señal de mi voz no es periódica ahora de vuelta cuando uno ya hace la distinción entre periódico y aperiódico o sea que no tiene periodo la señal que no tiene periodo si yo quisiera hacer el estudio de frecuencia voy a observar que su espectro es continuo es una función continua a diferencia de las que son periódicas que es discreto esa cuestión fundamental no se lo naca en la cabeza porque siempre lo pregunto y uno divide las aguas de lo que es periódico y lo que no es periódico incluso el curso posterior en cuanto a la representación de señales mediante su modo de frecuencia digamos su componente de frecuencia se hace distinción si la señal es periódica o si no lo es bien entonces que acá para tiempo discreto o sea para una secuencia podemos hacer lo mismo distinguir cuando es una señal periódica entonces como está escrito acá una secuencia X de N si es periódica va a tener este que se repite al cabo de un número N periodo N tiempo ese N mayúsculo es un real quiere decir que ahí se repite la señal ese N podemos llamarlo N sub cero también entonces que si yo pongo 2N 3N la igualdad esta para denotar periodicidad en una señal se va a cumplir lo mismo entonces el mínimo valor a que acá le falta el 2 es decir que acá en esta igualdad para una secuencia sea en tiempo discreto debería llevar el llamadito 2 no lo tiene o sea si 2 se cumple N sub cero pasa a ser el periodo fundamental que es el menor fíjense acá con un simple dibujito hacemos una señal periódica en tiempo continuo y otra en tiempo discreto fíjense acá en tiempo discreto que es fácil observar que el entero para el cual la señal se repite o sea el N sub cero es 3 acá yo me paro en cualquier bastoncito cualquiera de ellos que eligieran y sumo 3 para adelante o para atrás la señal es exactamente igual bien no sé si les queda claro el concepto de periodicidad me pueden preguntar a todos los alumnos a todos los alumnos a mí me quedó claro bien acá está hecho de una forma simple por ahí puede haber un problema de de que una señal como esta puede tener otro periodo más como si fuese un envolvente pero siempre hay que tomar el menor el mínimo periodo ¿se entiende? bueno vamos a ver qué otro tipo de señal podemos o tipo de señal podemos observar si en este momento están observando la hoja o tengo que hacer otra manera si se ve la hoja dice que el segundo tipo es señal par o impar ya tienen el concepto ese lo vimos antes pero acá hay una definición matemática para asegurarlo cuándo es par y cuándo es impar mira así a forma simple si yo quisiera ver una señal par yo me paro en el origen del tiempo y justamente las las ordenadas hagan de cuenta que es un espectro entonces para un lado y para el otro se repite esa señal esa es una señal par matemáticamente está escrito así que es en x de t igual a x en menos t o sea si yo le cambio el signo a la variable temporal la señal es exactamente igual eso es par y se le caja está escrito tanto para tiempo continuo como para tiempo discreto y el caso del impar es una forma simple que me paro en el origen del tiempo y voy a ver que a partir del origen la señal si yo cambio el signo en la variable temporal también cambia el signo en el valor de la función o sea se invierte el signo bueno lo más fácil de acordarse es por ahí sobre todo cuando veamos cómo se hace el estudio de frecuencia si uno va a hacer serie de Fourier los componentes cosenos son pares y las senos son impares si uno se acuerda cómo dibujar en el origen cómo es seno y cómo es coseno coseno es par y seno es impar bien acá dice una cuestión más la impar exige que sea nula en el origen dice siempre tiene que pasar eso si yo tuviera un pequeño componente continuo en la señal tal que esta se desplazara en el origen para arriba o para abajo no podría cumplirse la condición de impacto ahora acá hay una cuestión matemática no sé no sé si lo verán en alguna práctica con San Gueroche que cualquier señal ya sea en tiempo continuo tiempo discreto se puede ver cuál es su parte par y cuál es su parte impar entonces dicen que la parte impar la puedo tomar y la denomino con este acrónimo acá épsilon B la parte P pone no B esa es una forma de distinguir que yo puedo hacer a cualquier señal la puedo representar con funciones pares o impares obviamente si yo la sumo a esto obtengo la señal original bueno esta es una anotación EB o D que se va a ir más adelante por lo menos la parte teórica de este curso se usa es la primera o la única y primera vez que lo vemos acá va a ser útil para otro caso pero sí matemáticamente si alguien no tiene la necesidad de hacer esta representación está permitido bueno acá vamos a ver lo que ya hemos visto antes un poco en análisis complejo es que acá vamos a ver señales continuas exponencial compleja y senoidal ese es otra señal o tipo de señal entonces como la hacen acá en tiempo continuo vamos a poner la función exponencial E a la T con un peso ese peso de amplificar o atenuar es esta constante compleja C bien acá tanto C mayúscula como A minúscula son complejos y esta función así tal cual se llama exponencial complejo ahora dependiendo dependiendo de los valores de C y A adopta varias características diferentes vamos a ver las más simples fíjense cómo vamos a hacer acá esto está puesto de esta forma y vemos la parte más simple porque hay muchos fenómenos físicos en donde aparece la función exponencial que ustedes estuvieron estudiando física por ejemplo la carga o descarga de un capacitor respecta esta ley y hay otras muchas más fíjense por ejemplo si A y C son reales entonces la función exponencial compleja pasa a ser real y esto es útil porque como dije recién representa muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza si A es positivo a tiempo igual 0 su valor es C y si A es negativo esta otra decreciente a tiempo 0 su valor es C estas dos formas o señales son muy comunes en muchos fenómenos por ejemplo carga y descarga de un capacitor bien este vamos a ver la hoja siguiente ya profe en el caso del capacitor A sería la constante de tiempo esto 1 sobre R C creo que sí creo que sí incluso en los capacitores tiene signos negativos negativos A pero fíjense y acuérdense que la carga si fuese A positivo como está ahí en realidad la carga del capacitor no es la función que están viendo a la izquierda sino que es porque tiene uno menos no sé si han visto tiene uno menos entonces la exponencial parecía ser como si fuese un logaritmo crece rápidamente y después se da chancha y llega al valor de la tensión que tiene que encontrar es una exponencial pero uno menos se dan cuenta de eso o sea tiene la misma forma de onda en exponencial pero tiene la curvatura o la panza de la función al revés bien vamos a la hoja siguiente esperen que la grande esta hojita vamos a ver dicen acá va a hablar de una función que se ve muchísimo en la parte eléctrica y se representa con esta simple función acá se dice señales periódicas continuas en tiempo continuo periódicas ya sabemos se repite al cabo de un teso cero dicen cómo la voy a representar esa señal periódica con la exponencial compleja dice así la exponencial compleja y la señal constituyen una forma importante de representar una señal puramente en el campo imaginario se puede decir que Euler podía expresar esta función que dicen E a la J acá puse a la J J por eléctrico pero yo podría poner esta es la unidad imaginaria esta señal en tiempo continuo E a la J omega cero t acá en omega cero está la frecuencia y obviamente son senos y cosenos ya sabemos la exponencial es una función periódica es decir al cabo de un T mayúscula se repite y acá está hecha la prueba dicen que acá voy a poner D a la J omega cero en un tiempo T se va a repetir en ese tiempo T más el T grande acá lo separé propiedad bueno esto es matemático separo la exponencial una parte y otra una con el tiempo de la variable y otra con el tiempo del periodo si yo estoy igualando esto estoy diciendo que E a la omega cero T grande obviamente tiene que ser igual a 1 y eso se cumple obviamente acuérdense que en la expresión de hoy E a la J o E a la I está implícito el seno y el coseno tal está escrito acá coseno para la función real y el seno para la parte de la función que lleva la parte imaginaria obviamente si esto es igual a 1 es pedir que el omega cero T sea 2 pi entonces yo puedo sacar el periodo fundamental como 2 pi sobre omega cero ese periodo fundamental ahora ¿ustedes saben quién es omega cero? estoy preguntando ¿no? a todos les pregunto piensen que hay T sub cero es 2 pi sobre omega cero T sub cero es un tiempo se mide en segundos estoy preguntando por omega cero si alguien me puede decir ¿qué es omega cero? en ese caso es la frecuencia angular ¿o no prof? exactamente si yo pasara al dominio de la frecuencia obviamente me va a aparecer omega cero en ese caso sería la frecuencia angular fundamental porque le puse el cerito o sea la primera más chiquita que hay bien ahora si yo hiciera una representación temporal de esta señal una señal periódica acá hay un dibujito que ayuda mucho para y que incorpora muchos conceptos en cuanto a las señales en tiempo continuo que son periódicas y senoidales uno puede ser senoidal o cosenoidal es lo mismo porque el desfasaje entre una y otra son 90 grados fíjense lo que dice acá una señal periódica continua muy relacionada con la exponencial compleja es la señalidad de la siguiente forma obviamente está relacionada hacemos caso a una parte acá fíjense que hemos tomado la parte real si yo tomo simplemente el coseno pero esta señal que dicen tiene una amplitud ya saben que coseno no supera uno seno tampoco coseno entre más menos uno su valor ¿verdad? y acá el A es el peso o sea la amplitud que puede tomar esa señal si yo represento esta señal particular de la exponencial tal cual está escrita acá o sea señal X de T igual a por el coseno de omega 0 T más pi obviamente omega 0 es la frecuencia cuando se va a repetir y phi 0 justamente la fase si yo hago el tiempo la variable temporal 0 me queda solo el coseno de phi dicen que en ese momento cuando pase por 0 hacia tiempo igual a 0 la amplitud es A por coseno de phi esta rayita que está cuando la señal pasa por mejor dicho en tiempo igual a 0 su valor es A por coseno de phi obviamente su amplitud es A y su periodo acá está dibujado es lo que escribimos antes 2 pi sobre omega 0 el periodo temporal T sub 0 es la inversa de la frecuencia angular con la constante 2 pi bien acá está escrito que A es la amplitud las unidades del tiempo son segundos las fases están radiales y también omega 0 está escrito en radiales por segundo bueno acá recién le damos el nombre que el alumno lo adelantó ante omega 0 la frecuencia angular y se puede obtener como 2 pi veces la frecuencia fundamental f0 es la inversa de t sub 0 bien fíjense que acá a la señal esta senoidal la he escrito sumando o haciendo esta parte de la exponencial compleja para que apareciera ¿no? bueno esta es una forma de ver que que la forma más completa es la que vimos acá arriba la que está acá la que está escrita acá o sea el coseno de omega 0 más y seno de omega 0 pero acá está escrita de otra forma para hacer aparecer otra cosa que no que no dije ahí está escrito acá las unidades de la inversa del tiempo si está en segundo la inversa del tiempo serían los hertz ¿no? eso ya lo saben ¿no? o sea cuando uno dice 50 hertz que es la frecuencia de la red saben perfectamente a quién estamos refiriendo ¿no? acá dice para terminar este tipo de señal dice la exponencial compleja y la senoidal contigo se usa para describir fenómenos físicos donde se conserva la energía por ejemplo en un circuito lc puro un circuito lc que no tiene resistencia la energía pasa de la de la inductancia a la capacitancia en forma constante de un lado a otro y sin atenuación lo mismo es para una masa conectada a un resor bueno acá viene otra forma de la exponencial compleja general esta forma de escribirla y después vamos a ver algunos dibujitos nos va a dar idea si es creciente si está atenuada si tiene una envolvente característica y adentro vemos un seno un coseno que crece la forma de representarlo es esta la que ya vimos antes de vuelta fíjense en x de t es e a la t por c acá ya hemos dicho tanto c como a son complejos entonces que el celda acá lo puse en forma polar y la constante a en forma canón dicen que en a está la frecuencia y en c está la fase bien si uno hiciera la representación de esta señal viendo quién es c y quién es a estos complejos queda esta escritura o sea cuál es la parte real escrita acá y cuál es la parte imaginal acuérdense de esto cualquier función de variable compleja se representa de esta forma bien acá tenemos un coseno un seno que no pasa de más menos uno pero acá puede estar amplificado o atenuado con e a la rt acá o sea la rt parece que r es la distancia al origen es complejo bien esta forma que está escrita acá de la general según los valores que asuman estos numeritos que ya hemos explicado como r y omega 0 y teta vamos a ver cómo se representan en la boca siguiente lo que pasa esperen que lo haga un poquito más grande si r es positivo acá tenemos una envolvente que es una exponencial que modula un seno o coseno si r es negativo la exponencial es descrecida por eso está explicada acá así las cosas si r es 0 entonces parte real e imaginaria de la exponencial compleja son senoidales puros ¿se entiende? entonces no va a estar estas envolventes que estamos viendo acá si r es distinto de 0 entonces tanto parte real e imaginaria estarán moduladas por una exponencial creciente o decrenciente esa modulación se llama envolvente entonces tienen el concepto de envolvente ¿no? pregunto a los alumnos ¿se entiende lo que es un envolvente? esa función exponencial le pone una cota digamos un seno a un coseto si profe ¿se entiende como que va delimitando en la gráfica se puede como que delimitar entre qué espacios puede estar la forma más o menos así lo entiendo el concepto de envolvente en electrónica muchas veces se usa esa palabra ya saben para qué bien incluso les puedo acá les voy a pasar un concepto bastante difícil de entender que es el flicker este vamos a ver más adelante si uno puede como extra clase porque es una cuestión que se mide en las redes lo que es flicker ¿tienen entendido ustedes qué es el flicker? yo de mi parte no bien es una palabra en inglés que sabe qué significa si lo va a traducir uno nunca nunca les comenté qué bueno es el flicker ¿se acuerdan? no sé si lo mencioné antes bueno lo digo el flicker es parpadeo y acá en la rioja que se hace el control de calidad la empresa distribuidora que antes era privada y ahora la parte mayoritaria del estado se sigue haciendo ese control el flicker o el parpadeo de la luminaria es un efecto muy perjudicial para la salud entonces si ustedes vieron sobre todo en los fluorescentes y por ahí parece que está parpadeando la lámpara los escucho ¿vieron ese efecto? estoy escuchando estoy preguntando ¿no? dice que acá me paro discúlpeme me paré acá como para relacionar este concepto de envolvente con algo real cierto que ocurre sobre todo en un trabajo que yo tengo que cumplir dentro como controlador él está preguntando normalmente cuando uno está en un ambiente iluminado de forma artificial con lámparas que se alimentan de la red ellos tienen un problema que es el parpadeo se llama flicker yo les comenté que es muy perjudicial para la salud hay unos que asocian directamente el flicker con el parpadeo de un fluorescente que por ahí es un falso flicker o sea tiene un defecto el artefacto y está parpadeando incluso pueden haber visto en algunas lámparas modernas led que también pasa eso pero por un defecto del circuito y no porque realmente existe la envolvente que yo les voy a explicar que es clica para que se entienda cuando uno habla de la tensión de la red que es alterna y periódica y también es un seno o es un poseno como ustedes quieran y realmente no tiene componentes armónicos que es otro concepto más pero imagínense que tiene un solo componente la fundamental y no aparece en armónico porque es un seno o coseno puro ahí estamos ubicados nosotros también tenemos el concepto de como esa tensión cambia en el tiempo constantemente ya sabemos el pico llega a 311 volt y se va a cruzar cero cada 10 milisegundos después se hace negativo con otros 311 si el valor eficaz es 220 ahora fíjense lo que voy a decir el valor eficaz es 220 ese valor 220 puede estar modulado con un envolvente el valor eficaz ese 220 está cambiando con un envolvente que se parece digamos para hacerlo simple pareciera como si fuese un seno o un coseno que lo envuelve al valor eficaz disculpenme acá voy a despachar uno que me está llamando por teléfono hola disculpame estoy dando clase listo no después te llamo ok disculpame bien si yo hiciera la representación del valor eficaz idealmente es 220 digamos en el tiempo paro en el tiempo hago una gráfica en el tiempo contigo y trazo una red una línea que dice 220 perfecto valor eficaz constante está cambiando sin embargo la red por supuesto no es ideal el transformador que provee energía tiene una adentro una resistencia interna y después los consumidores que están conectados a ese transformador consumen con cargas que no son lineales ¿se entiende? no son lineales o sea una lámpara fluorescente para nada es lineal una resistencia una lamparita incandescente si es lineal es una R pura pero hay otras muchas cargas que no tienen R pura tienen componentes L y C e incluso en el tiempo cuando va evolucionando el tiempo esa carga no es constante va cambiando imagínense ustedes un dispositivo electrónico al momento que va cambiando el valor de la red que idealmente es un seno un coseno instante a instante en el tiempo la carga no siempre es la misma va cambiando ¿se entiende? va cambiando instante a instante porque hay un montón de gente que se conecta y las cargas no son lineales una fuente conmutada para nada es lineal en cuanto a su impedancia o sea la exigencia de corriente a la red es totalmente variable en el tiempo entonces esa variabilidad en el tiempo que ofrecen las cargas de los usuarios produce flicker o sea se modula esa línea que decimos de los 20 siempre en todo el tiempo mentira hace así y lo hace con una frecuencia relativamente baja por ejemplo se mide de los 2 hertz hasta los 20 hertz hay una fórmula muy compleja para flicker que yo le dije imagínense que es un envolvente como si fuese un semicoseno que está haciendo cambiar a una frecuencia baja 2 o 20 hertz la forma más molesta es cuando es 8 hertz 8 hertz la molestia viene en realidad lo que se penaliza es un número que se llama índice de molestia pasa lo siguiente que esa envolvente es tan sutil que nosotros no nos damos cuenta con el ojo que está parpadeando el ojo es imperceptible es en sentido consciente pero si me provoca malestar a mí si yo estoy en un ambiente donde ese parpadeo es prácticamente imperceptible yo lo noto pero me pone de mal humor mal humor y produce problemas en la visión y en el estado de la persona y fíjense que este estudio es tan serio que llega a multar o sea el flicker en la red se multa y normalmente lo que lo producen son los usuarios o bien la distribuidora ya les explico la diferencia cuando uno paga una tarifa la distribuidora tiene la obligación de proveerte calidad en esa tarifa en esa tarifa que vos estás pagando significa que yo puedo emitir flicker meterlo en la red y que la robustez de la red de Adela la absorbe para que otros usuarios no se vean perjudicados por ese parpadeo entonces yo emito porque es una condición una de estas cargas que yo estoy usando emito esa emisión está permitida Edelar debería tener la red con un flicker no penalizable ahora si penaliza la culpa puede ser mía porque estoy emitiendo por sobre lo permitido o la culpa puede ser de Edelar por no haber puesto una red confiable robusta o sea la red interna esa del generador que tiene el transformador tiene que ser muy chiquitita para que esos cambios en la corriente en la forma que se exige la corriente no me afecte la línea esa de tensión se va se va a se va a modificar un poco con este envolvente que les estoy comentando que es el parpadeo clica y se penaliza bien no sé si ya les comenté que lo las búsquedas de quienes producen flicker ya se los dije quienes son los emisores potenciales de flicker y fue comprobado que es así ¿se acuerdan si se los comenté yo? ¿alguien se acuerda? no profe creo que no lo comento bueno lo comento en otro curso capaz que en este curso otro año quiero decir en esta misma materia los emisores son la gente que comprime el gas la estación de servicio y también las telefónicas no sé si ustedes se dieron cuenta que los teléfonos aunque hay un corte de luz siguen funcionando bueno lo hacen gracias a que ellos cargan unas baterías y esas baterías se cargan a partir de un rectificador ese rectificador es el que produce el flicker mientras hay red digamos la descarga lineal de esos rectificadores tan potentes que usan las telefónicas generan flicker y las estaciones de servicio las estaciones de servicio tienen un compresor que tiene más de una etapa y la fuerza que hace el pistón para comprimir el gas hace que la corriente el senoidal de la tensión cuando va evolucionando la corriente debería seguir la tensión pero la carga no es siempre la misma cuando va evolucionando porque empieza a hacer más fuerza el pistón empieza a tomar más corriente la red si toma más corriente la resistencia interna que tiene el generador de velar hace que se produzca este fenómeno de parpadeo porque el que lo está haciendo en realidad es la carga el usuario bien la experiencia nuestra es que el primer gran emisor de flicker que se llama un despelote bárbaro y la culpa era de la estación de servicio es el triángulo acá en la estación de servicio creo ¿cómo se llama la marca esta? ¿se acuerda la marca de las naftas del triángulo? Refinor Refinor esa gente se quejaba de que se le paraban las máquinas que los surtidores se le quemaban fuimos a hacer una medición de flicker espantosa el flicker por su compresor entonces cuando después del ARC cuando uno mira en la red hay flicker el ARC está obligado a hacer una medición que se llama emisión de flicker la emisión de flicker es un aparato especial en donde vos te pones en la red y solo queda como como investigado el usuario que vos sospechas entonces se simula con una carga especial en donde no están todos los usuarios a pesar de que están conectados es un aparato electrónico bastante tráneo pero esa medición es como decir te estoy envidiendo a vos a vos que yo creo que vos sos el que está haciendo más cana en la red más cana en la red porque está emitiendo por más de las tarifas que está pagando ¿se entiende? si es así la multa no es para delar sino para el usuario y la multa es un pangote de guita entonces cuando se le comunica al usuario usted tiene que pagar una multa le pone hace 10 años no más 15 20 años trago eran 2.000 pesos dólares por semana por semana 2.000 pesos dólares por semana fangote de guita desastre entonces es como decir mirá corregir vos la situación o te fundís porque está metiendo flicker a la red y está hinchando las pelotas todos los usuarios están ahí bien cómo fue la solución para evitar que el usuario tenga que pagar eso y que nosotros estamos conectados a la vuelta no estemos sin darnos cuenta sufriendo el malestar por flicker es que vos no te das cuenta que viene de ahí por eso las multas son onerosas porque en un ambiente iluminado cuando hay flicker vos no te das cuenta y empezás a putear y no sabes por qué por eso la pena es grande bien cómo se soluciona este problema nosotros consultamos al ENRE o sea el control área metropolitana las soluciones son las siguientes se aísla al usuario le pone un transformador dedicado o sea y fíjate que eso corrigió todos los problemas de flicker que se suscitaron o se suscitan en todos los lugares donde hay compresión de gas también acá en la la universidad nuestra la UTN era otro dueño también tenía ese problema flicker penalizado porque había un compresor y es un desastre con el párpadeo bueno la solución es simple se le exige a ti para que no pague semejante multa hácete cargo vos del transformador pasa una tarifa que se llama compra en media tensión ¿se entiende? el transformador ya no es de velar pasa al usuario y tiene que mantener el go y en esa circunstancia ese transformador solo alimenta al compresor no a otras cables entonces con esa experiencia por ejemplo las estaciones de servicio posteriores que se crearon para comprimir gas le doy el ejemplo del antes se llamaba ESO ahora no se llama ACTION está en la Benavides esa fue una de las primeras donde el transformador está dedicado al compresor el resto de las cargas luces surtidores cuestiones de esa estación de servicio están separadas y vienen de otro transformador o sea ¿se entienden? la gravedad del caso en el sentido de si vos sos emisor lo explicas no está permitido hacer una red ¿se entiende? nosotros andamos midiendo y por ahí prácticamente vos vas y me dices donde está ese compresor seguro que hay flicker pero no se propaga la red donde están conectados otros usuarios porque está separada también puede ser y eso hasta ahora no lo hemos comprobado pero sí puede pasar en un área metropolitana en donde el flicker también se transmite por la línea de media tensión o sea es tan tan violento el parpadeo que no tan solo afecta al transformador que lo pasa sino sigue viajando por la red de media tensión y cacha otro transformador y ese transformador está alimentando a otras personas y está jodiendo con el parpadeo eso pasó en el área metropolitana la gente que nos explicó este fenómeno y cómo corregirlo comenta que hay por ejemplo una siderura donde hay hornos eso sí me consume una locura el flicker se metía por la línea de media entonces ahí los tipos están obligados a usar correctores tienen unos correctores electrónicos que son inmensos y atenúan no tan solo el flicker sino también el armónico el armónico también se penaliza no sé si es bueno que se los diga ahora para que lo distingan ya tienen idea que es un armónico les pregunto a todos porque más adelante nos van a dar cuenta que es un armónico estamos hablando de señal sí más o menos lo que entiendo es que un armónico bueno lo entiendo desde la serie de Fourier es simplemente una de las posibles señales que compone una señal periódica exactamente ahora cuando una señal periódica no es senoide o cosenoide puro se tiene una pequeña deformación siendo periódica incluso puede haber una onda cuadrada es periódica tiene un montón de armónico ¿se entiende? cuando más abrupto es el cambio ya vamos a ver más adelante cuando es más impulsiva la señal aparece en armónico de troche y moche bueno en la red se producen también en armónico y lo producen también los usuarios las cargas que hacen que el generador al deformarse por su resistencia interna aparece en la cena nueva aparece tercero el quinto armónico que son jodidos en la red el armónico también se penaliza porque supuestamente un motor que gira que debería girar a la frecuencia fundamental con su arrastro motor de inducción hay muchísimos motores en lugar de estar girando a esa velocidad está tironeando con los armónicos o sea en lugar de ser un movimiento suave digamos a esa frecuencia fundamental si aparece en otro va supuestamente a esa velocidad fundamental pero los armónicos los tironean ese tironeo hace que el dominado la caula de ardilla o lo que sea se recalienta en el motor y por eso se penaliza ¿se entiende? ahora de vuelta el aparato que emite perturbaciones pique de armónico en la red dice el culpable es ojo edelar si el edelar de su red le está inyectando armónicos al usuario o le dice mire al usuario el culpable sos vos porque vos estás metiendo armónico a la red el aparato distingue el sentido de la señal ¿se entiende? el sentido de los armónicos si ingresan o salen entonces acá el concepto de señal del sistema está clarito ¿verdad? transporta energía y tiene un sentido justamente el sentido de la señal acá dice ¿quién paga? ¿se entiende? es importantísimo eso bueno seguimos acá me paré un rato porque siempre que yo encuentro algo así para charlar con la realidad es bueno porque si no bueno esto crece baja y no lo relaciona con nada bueno ¿se entendió con el concepto de envolvente? sí profe bien fíjense acá esto termina la exponencial compleja esta particular dice así si r es negativo estamos observando que sea mortivo esto ocurre en los circuitos RLC o sea yo no tengo el LC puro sino la R hace que se atenude eso porque está disipando por lluvia entonces cualquier oscilación se va a extendir o también los sistemas mecánicos fíjense acá está el ejemplo clásico de los amortiguadores del automóvil sus misiones obviamente es todas las imperfecciones del terreno aunque no se transmitan al tipo que va al tipo de nosotros que vamos en el vehículo y uno sacuda y si ustedes observan un vehículo de cómo trabaja una rueda no sé si ustedes vieron un auto desde atrás con un amortiguador está bueno el vehículo sigue sin enterarse de cómo está rebotando o trabajando la rueda no sé si observaron ustedes observaron ese fenómeno bueno acá el R negativo toda esa energía se transforma en calor en el amortiguador pero lo interesante es observar que si un amortiguador está bueno el auto sigue el visito digamos va planito sin sacudir y cuando un amortiguador es malo uno mismo si va en un vehículo se va a dar cuenta que el auto empieza a cabecear no va a seguir a la frecuencia que rebota la red lo hará la frecuencia más baja no con todos sus armónicos que hay se entiende hay un montón de armónicos pero por ahí el vehículo se ha acoplado es fundamental y por ahí con el amortiguador es malo se ve que el auto cabecea no sé si ustedes manejaron un auto con una amortiguación pobre manejaron ustedes un vehículo o se dan cuenta de eso si o no estoy preguntando hola hola me escuchan disculpenme ¿cuál sería la pregunta? no sé si ustedes observan acá estamos hablando de envolvente acá R negativo en un LC si aparece R esa oscilación se extingue por efecto y da el ejemplo mecánico el ejemplo mecánico lo que ocurre con un amortiguador en un vehículo su misión ya saben cuál es es que todas las imperfecciones donde pisa la rueda no se transmitan hacia donde uno va sentado el vehículo yo les les pregunté si alguna vez ustedes fueron curiosos a observar de atrás un vehículo de cómo trabaja el amortiguador observando la rueda van a ver que la rueda va casi copiando y rebotando con el suelo pero sin embargo esa esa oscilación no se transmite al vehículo si el amortiguador es bueno ¿observaron eso? si si tuve la oportunidad de verlo también uno que me sorprendió bastante creo que debe funcionar con el mismo principio creo que es lo mismo una vez había ido una vez había ido a un parque de diversiones y era un juego de una una silla que la dejaban caer desde muy alto y después frena de golpe más o menos creo que entiendo que va por lo mismo y no y no claro no oscila no rebota es como si no cambiara el sentido del movimiento va en un solo sentido se detiene y punto bueno puede ser un ejemplo de R negativo bien otra cuestión es hablando de la cotoneidad uno va en un vehículo y por ahí no cambia los amortiguadores y se sube otra persona y por ahí pasa un balén a cierta velocidad y el auto sigue asilando y tú dices un muchacho cambia los amortiguadores y sigue rebotando dos cuadras sí sí es muy leve sigue el auto como cabeceando el leve pero es suficiente como decir cambiar los amortiguadores bueno veamos otra señal ya conocen de ir marcando este que muchas veces es parte de un examen parcial bien acá dice vamos a pasar el tiempo discreto lo mismo que vimos recién en tiempos continuos veamos la expresión en el tiempo discreto y su senoidad muy parecido a lo que vimos antes nada más que el tiempo acá se discretiza y las señales en la secuencia dicen como está puesta acá la secuencia es C por alfa la N acá la variable temporal por el C es N N minuto que es un entero uno dos tres cuatro entiendes esa es la facilidad que tiene discretizar el tiempo bueno acá con C y alfa complejo entonces dice acá el alfa lo puedo igualar a este complejo E a la beta entonces la secuencia queda escrita así C por E a la beta veces el tiempo bien ahora si C y alfa son reales o sea la forma más simple que nos permite hacer estos dibujitos la exponencial pasa a ser real entonces en tiempo discreto podemos hacer estos dibujitos fíjense todos los dibujitos que hay acá alfa positivo la envolvente es creciente si alfa es positivo entre cero y uno es decreciente si alfa es negativo entre cero y uno y menos uno entre menos uno y cero acá la exponencial también es decreciente pero fíjense que va cambiando de signos son alternativos si me paro en uno el próximo tiene signos distintos y siempre la envolvente es exponencial bueno acá para ver el último dibujito si alfa es negativo más chiquito que uno acá la exponencial la exponencial la envolvente va por los dos lados o sea va cambiando el signo el bastoncito pero es creciente creciente en el tiempo bueno vamos a ver si hay algo más yo no sé me parece que me pega un salto grande pero en un momento no sé si me pega un salto grande o estoy 4950 49b tendría que ir a ver si me voy a saltear esta parte si espero que lo grande un poquito miren acá si uno va directamente al dibujito dicen que acá aparecen la exponencial como envolvente y adentro o sea la secuencia son senos y cosenos o sea tiene una doble envolvente no se dan en cuenta esto dicen como como se logra a partir de que de vuelta vuelvo a presentar la forma genérica digamos de la exponencial compleja acá no vamos a poder escribir la diferencia espero que lo haga un poquito más grande dice así la exponencial compleja discreta puede hacer cuando beta es imaginable puro entonces pasa a ser esta forma acá tenemos el c que es el complejo por ahí a la j omega 0 o sea el j omega 0 puede ser que la expresión de Euler lea la j incluye seno y coseno bueno por otra parte la senoridad discreta la puede escribir así puede ser cuando habíamos escrito en tiempo continuo es exactamente la misma forma acá sale la amplitud la frecuencia angular y la fase ahora esta como se relaciona dicen que si yo hiciera esta última representación que está acá en donde a la función donde solo sale el coseno a por coseno la igual a esta que tienen las exponenciales complejas dicen que ahora aparece una función real y otra función en la parte vaginaria pero obviamente acá adentro están senos y coseno y aparece la fase y la frecuencia phi fase omega 0 es frecuencia y A es la amplitud de esa senoidad bueno entonces la exponencial compleja en general en tiempo discreto puede tomar la forma siguiente ahora fíjense que como hicimos antes al complejo C lo hago la distancia al origen que es el módulo de C y el ángulo teta y alfa que era la expresión primitiva hago la distancia al origen como el módulo de alfa y acá me va a salir E a la j omega 0 o sea una parte tiene fase y otra tiene la frecuencia entonces si yo quisiera expresarlo la forma general que hemos puesto antes sea la alfa n o sea la secuencia salen estos dibujitos dice que acá con módulo de alfa positivo la envolvente es creciente pero acá el seno o cosenos es otra envolvente acá el dibujito se ve muy poco pero si ustedes quieren verlo mejor vayan al libro van a ver que hay una envolvente que es la exponencial y hay otra función propia que son seno y coseno entonces si están viendo que son bastoncitos siguen seno y coseno acortados por la exponencial bueno con alfa negativo son decrecientes bien ahí terminó el título este que vimos antes que es este señales igual un poquito más atrás tipos de señales no son muchas hemos visto cuatro a cinco y con un ejemplo de dibujitos bien ahora ingresamos a otro tema que es importante y y es una tendencia dentro del curso no sé si antes se los dije yo yo cualquier señal lo que trato de hacer es representarla mediante otras que son simples y esas señales simples que permiten representar a otras son estas está el impulso unitario y el escalón unitario después veremos que lo que hace Fourier es tomar otra flía de funciones simples que son seno y coseno entonces como decir mire hay cuatro señales simples el impulso el escalón y las que involucran seno y coseno por Fourier están inscritos dentro de la exponencial compleja que ya saben es periódica y adentro tienen seno y coseno seno y coseno son simples y es fácil el tratamiento a partir de estas funciones que las llamamos elementales que permite representar a otras señales bien fíjense en lo que hacemos acá estas dos señales básicas son muy simples y útiles en el análisis de señales ya que permite construir o conformar el efecto de otras señales por ejemplo el impulso es útil para el análisis del efecto de la caída de un radio el escalón sirve por ejemplo para estudiar el efecto de conexión de las puertas en un cítico eléctrico el escalón ya de encendido da idea de que es lo que puede pasar con las señales y los sistemas estamos hablando de una señal ¿no? el escalón y el impulso es muy útil y vamos a ver que el impulso tiene todas las frecuencias y si yo tengo algo que tiene toda la frecuencia me permite hacer un análisis muy 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 particular de los sistemas y vamos a ver ¿por qué? ¿cómo? acuérdense yo se los digo si yo le meto a un sistema un impulso la respuesta de ese sistema me dice mire soy yo yo soy así la respuesta se llama ponderante y es la función fundamental de ese sistema dicen la utilidad que ya tiene un impulso yo lo pincho al sistema y dice soy yo y soy yo sirve para decir me entra cualquier señal y yo procedo de esta forma ¿se dan cuenta qué utilidad tiene? ¿por qué pasa eso? porque justamente el impulso tiene toda la frecuencia matemáticamente lo vamos a demostrar por ahora lo más intuitivo es decir mire el impulso sirve por ejemplo para estudiar ¿qué pasa cuando cae un rayo? es algo que dura un instante y puede transportar muchísima energía y vamos a ver que el impulso y escalón unitario se dice unitario porque la ordenada toma el valor uno para simplificar el tratamiento matemático vale uno pero hay impulso y escalones escalados o sea yo lo puedo aplicar o atenuar un impulso lo puedo escalar un rayo está recontra escalado no vale uno vale un montón pero el concepto de impulso es que es una señal que prácticamente no dura nada en el tiempo es un instante nada más y después si yo me muevo en el eco el tiempo desapareció y fíjense que acá vamos a hacer el estudio de estas dos señales unitario y escalón primero y por conveniencia en tiempo discreto después vamos a dar cuenta porque primero tiempo discreto y a posterior hacemos lo mismo en tiempo continuo porque justamente en tiempo discreto el tratamiento matemático es mucho más simple y en tiempo continuo no hace falta ir a hacer unos límites entonces para que este concepto tenga una introducción fácil ya más o menos sabemos qué es lo que son esta señal unitario función impulso unitario y escalón unitario lo vamos a ver primero en forma discreta la definición matemática es simple la vemos ahora en la hoja siguiente no sé si alguien quiere preguntar algo de lo que estoy hablando porque insisto la proyección de estas cosas que estamos viendo ahora la vamos a ver siempre en todo el curso yo le dije mire la exponencial compleja la vamos a repetir un montón de veces el concepto de tiempo continuo tiempo discreto lo tenemos que separar porque así es la materia otra cosa las funciones que son periódicas y las que no lo son también lo tenemos que tener muy bien en cuenta y las funciones que ahora estamos viendo que son elementales que sirven para representar a otras son estas y en síntesis le dije mire son son estas no más impulso de calor y nada más bueno pero veamos esto no sé si alguien quiere preguntar algo al respecto de antes de ir a la definición matemática nadie pregunta no por ahora no bien fíjense la definición matemática del impulso unitario discreto dice que la vamos a llamar delta y se llama delta de Dira matemáticamente es una secuencia fíjense secuencia porque estamos en tiempo discreto y esta función es así vale siempre cero está dibujado si n es distinto en cero y va a valer uno justamente n igual a cero una simple definición acá está la la notación matemática y acá está su representación temporal y se llama delta porque también se la conoce como delta de Dira acá usamos este símbolo griego la letra griego para el escalón vamos a usar esta otra letra mu de griego y se define así matemáticamente o sea para tiempo menor que en el origen la función vale cero y a posterior a partir del origen va a valer siempre uno así es la secuencia acá dice el escalón también se conoce como Hevisar debido a Oliver este nombre de Hevisar realmente lo vamos a usar poco normalmente siempre vamos a hacer escalón es más fácil acordarse el escalón lo mismo por ahí le decimos impulso va a ser más usable el nombre que delta de Dira pero por ahí si alguien dice delta de Dira o dice escalón de Hevisar ya sabemos por qué y a qué está ahora este tema también tan simple que está hecho acá la relación entre impulso y escalón también es un tema a veces pregunta de parcial es una cuestión simple qué recorciación se puede notar que el impulso es la primera diferencia del escalón discreto matemáticamente es bastante simple fíjese yo me paro para cualquier tiempo de la variable discreta n y se va a cumplir esta relación me va a salir un solo bastoncito si yo me paro en el escalón y en el resto el anterior para cualquier instante de tiempo fíjese que solo se va a validar delta n en el origen a posterior cualquiera cdn me va a dar cero ahora en cambio a la inversa el escalón es la sumatoria del impulso discreto acá hacemos lo mismo me paro en cualquier instante de tiempo y hago la sumatoria de las deltas en algún momento el paso por cero y se clava en uno el escalón eso es fácil verlo si usan este dibujito y este otro para confirmar esta relación matemática o sea la primera diferencia o la sumatoria acá hay una cuestión importante para que el primer uso del impulso unitario discreto dicen lo que hace el impulso unitario discreto se puede utilizar para obtener una muestra de una secuencia cualquiera en el origen obviamente si yo multiplico solo se va a validar cuando n es igual a cero fuera de él la mato a la señal o a la secuencia que es el sentido esto se llama muestreo puede decir saque una foto en el origen ahora si yo quisiera sacar foto en otro tiempo que no es el origen lo que tengo que hacer es desplazar el fotógrafo que es la vela la desplazo hacia la derecha o la izquierda una cuestión que ya vimos como se desplazan los señales se adelantan o se atrasan bien pero el concepto este que está acá tan simple es muy simple si yo hago el producto se llama muestreo es como si yo le saco una foto a la señal que me interesa saber que valor tiene para eso uso justamente el impulso unitario discreto porque estoy en señal discreto bien se entendió esto esto es bastante simple vamos a ver la posterior que en realidad el impulso tal cual está acá con la delta sirve como señal elemental para construir cualquier otra señal o secuencia ya vamos a ver cómo lo hace no sé si estamos en esta clase para ingresar en eso o no pero esto que está acá se entendió la pregunta de parciales bien vamos a la hoja siguiente bueno yo digo que acá voy a parar paro porque esta cuestión fíjense que hemos hecho la definición de impulso y de escalón en tiempo discreto por su facilidad de comprensión y tratamiento matemático es tan simple como lo que vimos pero para tiempo continuo la cosa es bastante más engorrosa y lleva unas cuantas detenimiento y funciones auxiliares que tenemos que definir pasar al límite para decir si no se define así esta señal en tiempo continuo entonces paramos acá porque necesita un desarrollo que nos va a llevar más tiempo y solo queda 5 minutos entonces bueno está entendido lo que vimos hoy a pesar de de la interrupción por lo que me está pasando a mí de vuelta les pido disculpas y bueno vamos a seguir con este tema en la clase próxima no sé si quieren preguntar de todo lo que vimos antes algo al respecto de las señales tipo de señales y estas dos señales elementales en tiempo diferente yo profe no tengo en concreto ninguna pregunta sobre el tema pero si le quería preguntar sobre los sobre los mails porque yo le estuve enviando hace varias clases le vengo enviando usted me pasó hasta la clase 4 digamos las hojas y después le seguí pidiendo yo y bueno no me pudo responder por eso disculpame quien me está comentando justo en la pantalla si Bustamante Esteban Bustamante disculpame Esteban no soy el alumno parece que es otro el alumno en principio yo no lo debo olvid porque había puesto había empleado su correo no con la norma no es el caso tuyo no no usted me contestó los primeros 4 mails o sea me lo contestó bien digamos y después no no me contestó más digamos bueno bueno no te preocupes ya me voy a ocupar para todos los alumnos ponerlo al día en las hojas que voy devolviendo me piden ustedes y las voy devolviendo si a alguien le falta pedirme lo dicen pero ya me leo los correos y les devuelvo lo que solicitan ustedes déjeme que anote ahora en esta clase de hoy puede ser que la anterior no pudo ser por por mi fuerte aire frío déjeme que anote que esta clase está hecho con la 47 B terminamos en la 50 A fecha de hoy es 6 de septiembre de hoy ¿verdad? si proj bueno muchachos seguiremos avanzando no se olviden de la fecha del primer parcial y viendo esto de cuando es dejan ver el calendario porque yo les prometí antes de rendir hacer un pequeño repaso para que les vaya bien y hacerles acordar para los que no anotaron que que preguntas pueden venir de lo que yo considero que es fundamental análisis señales en su parte de materia escondida que es análisis 3 o análisis complejo déjenme que vea yo el calendario a ver cuántas clases le quedan falta bastante falta la semana que viene es de parciales ¿verdad? puede ser que la semana del 13 al 17 sean mesas mesas perdón mesas finales sí pero sí mes bueno yo creo que si ustedes están rindiendo incluso si yo tengo que tomar exámenes algunas clases probablemente se pierdan que no las podamos dar espero que yo tengo martes si puede así que no les tocaría a ustedes o ganarse señales pero si alguien está rindiendo obviamente no creo que esté presente en la clase no pasa nada si faltan una clase después la recuperan por la grabación o o ponen su apunto pero obviamente es más importante lo mismo aconsejo yo rendimiento por todo si es su final bien entonces queda bastante tiempo después viene otra una semana completa pero y un lunes 27 sería el examen puede ser que el día 24 un viernes 24 esa clase teórica aprovechen ustedes de tener preparadas algunas preguntas así que hacemos un pequeño repaso de lo que va a ser el examen o primer parcial teórico y comprende todo lo que es análisis complejo o análisis 3 estamos de acuerdo acuérdense anótelo bueno muchachos nos vemos mediante el viernes próximo bueno profe nos vemos bueno profe hasta luego buenas noches y disculpen los inconvenientes que sufrimos la clase anterior y esto no, no pasa nada profe no hay problema que se recupere pronto muchas gracias